Un camarógrafo en República Dominicana le cayó a puños a un colega cuando cubrían una noticia. Se abalanzó sobre él porque descubrió que había publicado en sus redes un video en el que precisamente aparece golpeando a otra persona. O sea que esta no es la primera vez que reparte puños. Tras la pelea, sin embargo, los ánimos se calmaron y ambos siguieron trabajando como sin nada. Viene y me dice, fíjate que la negrita dicen que no es mi hija. Entonces vengo yo y le dije, tú estás loco.